Y en el mañanero podemos decir que los compromisos están de moda. Que se contagian porque Sofía Castro, la hija mayor de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro, se comprometió este fin de semana con su novio de cuatro años, Pablo Bernot. Esto fue en una íntima ceremonia junto a su familia, según contó la propia Sofía en exclusiva a la revista aquí en Bernot le entregó el anillo unos días antes cuando estaban haciendo hiking en Los Ángeles. Ella no tenía planes de boda, pero cuando vio el anillo... Pero cuando él se hincó de rodillas no lo pensó dos veces y dijo, sí, acepto. Y luego a la primera persona que se lo contó fue a su mami. Y déjese decirle que no está nada perdido la chica porque el novio... Cuéntame del novio, porque se ha fallido como verenga. Fija, es el heredero, los dueños... ¿Alguno han ido a ustedes a Cuernavaca a las mañanitas? Ellos son los dueños. ¡Órale! Pues qué bien. Oye, pero está muy padre porque veníamos de una temporada larga de separaciones y ahora vienen todos los engagements. Exacto. O sea, le estamos donando vuelta a la página. Qué bien, sí. Me alegra mucho. Hay quienes creemos en el amor. Gracias. 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 Gracias.